Directamente de Argentina, Bulligan para el mundo Yo sabía que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos tan borrachos los dos Oye, mujer, solo quiero darte un beso nomás Decirme lo que siento, comíjate entre mis brazos de ya Nomás Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación, me junto a la emoción Y eso sé Oye, mujer Decirme lo que siento, comíjate entre mis brazos de ya Nomás La situación es difícil, ya cuando no puedo Nomás Me junto a la misma Déjame y solo quiero Por favor Mírame Mírame ¿Es lo que estoy? Y ahora Aquí estoy Agonizando con tu adiós ¿Cómo explicando el corazón? Que no te va ¿Cómo decirle que sin ti? ¿Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se dé cuenta Que en vez de un y te acuestarás A su camino Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y yo sigo con ganas de tenerte En mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas A mí no se gana Me tu amor un fin de semana Y yo sigo con ganas A culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Ángelos regálame tu amor Un fin de semana Al tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Te doy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era ser so daily Como Shittin y Haley De la botella de la Haley para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba divi Y ahora todos los trens somos pieles de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos en tu amor Toda la fuerza arriba y arriba y arriba y arriba Es hora de que me demuestres si te atreves Si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven Es hora de que me demuestres si te atreves Si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven, ven, ven No hay una canción mejor que la de ahora Solo los dos toquen el boca con boca Ven, 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 solo ven, ven, ven No te preocupes a mi vamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos tiran el sexto No te preocupes a mi vamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos tiran el sexto Olvídate, olvídate de él Esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él Esta noche, esta noche La noche de la oscurra Sin censura, una aventura Nos damos a la oscurra Mándale cumbia pa' los tour Esto es para la gata, cantelita, bien la fina Mira como baila esa chica loca Mira como duebe esa narcota Mira como baila, se quita la ropa Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Se toca, se toca, se toca, mientras baila se toca Se toca, se toca, se toca, mientras baila se toca Me diste tú, si marches tú, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Y no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como dueles, perdé tu amor, justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, las manitos arriba, como me duele Yo sé perder, pero ay, como me duele Yo soy yo ¡Gracias!